¡Suscríbete! Espero les guste este video, si este conjunto ya lo han visto a otra persona, pues perdónenme, yo también lo he visto, pero no igualmente, no estoy diciendo que se lo copie, sino que me gustó y quise hacerle una mejora, no sé, le cambié algo, no todo está igual. Así que bueno, antes de comenzar con este conjunto, te invito a que te suscribas, activas las notificaciones y presiones la campanita para que te, pues, te hable YouTube cuando suba un video, ¿no? Y bueno, que dejes un buen comentario ya de que eso me ayuda mucho. Y bueno, este, me voy a cambiar de conjunto y me voy a poner este, pero antes me voy a tener que quitar todo lo que tenga en la cabeza, ¿no? A ver, a ver, a ver, ya me lo quito, ok, ahí está, a ver, para acá, ahí está, me lo quito. Y por qué no estoy en la tienda y estoy en mi, en mi hotel o en mi casa, ¿no? Porque, pues, necesitaremos la ayuda de un telescopio para este conjunto y no tengo, no quiero que el video se haga, se haga tan largo yendo de un lado al otro, en el carro y cosas así, ¿no? Así que prefiero hacerlo aquí en, en mi, en mi hotel, ¿no? Ya ustedes lo quieren, si lo quieren hacer en la tienda, pues ya depende de ustedes. Así que bueno, chicos, vamos a empezar con este conjunto. Para este conjunto necesitaremos los yogues negros. Si no tienes los yogues negros, te invito a que te pagues por mi canal y ahí verás un conjunto, ¿no? Un truco, el video donde te enseño a cómo tenerlo. Así que bueno, vamos a empezar. Primero hay que irnos a los zapatos. Después de ahí nos vamos a ir a tenis de deporte. Nos iremos a tenis de deporte, ya saben que estos son mis favoritos. Y nos pondremos los atléticos amarillos, ¿no? Aquí nos pondremos estos zapatos amarillos que son los que me gustan más, los tenis deportivos con los yogues negros. Y una vez que tengamos eso, nos iremos a prendas superiores y nos buscaremos las camisas deportivas. Camisetas deportivas, a ver, nos... Creo que son los números, la número 30 y algo, ¿no? A ver, ¿no? Ahí está, camisetas deportivas. Y una vez que estemos aquí, pues nos pondremos la camiseta de béisbol broker, si no me equivoco, así. Se dice esta gris con líneas amarillas. Ahora sí, ya que tengamos eso, nos iremos a los accesorios y nos tendremos que ir a los guantes. Cuando estemos en los guantes, nos pondremos los guantes amarillos con blanco. Estos que hay en pantalla, guantes de recolector. Creo que son los que trae el conjunto de basurero, ¿no? Y una vez que tengamos todo eso, nos iremos a las máscaras y nos iremos a las máscaras de delito. Cuando estemos ahí, nos pondremos esta camiseta negra. La que es toda negra. Ya que tengamos una vez eso listo, pues nos saldremos de todo. Abrimos el menu de interacciones, nos iremos a inventario. A ver, ahí me equivoqué. Inventario, chaleco antival, así nos pondremos el chaleco todo negro. Este que viene en pantalla. Y una vez que tengamos eso, pues entraremos otra vez y guardaremos el conjunto. Ahora sí, lo que sigue, necesitaremos, pues, la ayuda de un telescopio, ¿no? Por eso le digo que es mejor hacerlo en el departamento que en una tienda de la que tendrás que ir vuelta y vuelta. Así que, bueno, necesitaremos la ayuda de un telescopio. Y prácticamente lo que vamos a hacer será buggear. Tendremos que buggear esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a correr hacia el telescopio y nos meteremos, ¿no? Y aplanaremos a X. En mi caso no me funcionó. Hay que, bueno, ya muchos saben este truco, no lo tengo que explicar. Recorreremos, nos meteremos y se nos quedará buggeado así. Una vez que estemos así, abrimos un menú de interacciones, nos iré más estilo accesorios. Y en donde diga cabeza nos buscaremos una camisa, una gorra toda amarilla. No sé cómo se llame, la verdad, pero es toda amarilla. Ahorita se lo voy a mostrar. Es esta, es esta. Esta gorra, suelva, no sé qué. Y una vez que tengamos esa gorra nos iremos a lentes y nos pondremos lentes urbanos amarillos. Estos que ven. Ahora lo que tenemos que hacer será caminar un poco y como ven ya tendremos buggeado la, la máscara, los lentes y la gorra, ¿no? Así que, bueno, ya una vez que tengamos eso, pues nos tenemos, tendremos que ir a guardar nuestro conjunto. Ya uno de los últimos pasos que sería para este conjunto tendríamos que ponernos el paracaídas, ¿no? En este, en este caso nos tenemos que poner el paracaídas este de Alemania. Si no lo tienen pueden ir a comprarlo y si no se pueden poner este negro también que queda bien, ¿no? Pero el conjunto se ve mejor con este de Alemania, ¿no? Ya que tiene negro con amarillo y bueno, ya guardaremos el conjunto y ya sería todo por este conjunto, ¿no? Ya tendremos nuestro conjunto de running on, pues para, no sé, para matar o cosas así, ¿no? Así que bueno chicos, espero les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, regálenme un like. Si no están suscritos, los invito a que se suscriban. Activen la campanita y bueno, que dejen su like, un comentario bueno y abajo en la descripción les estaré dejando mi ID para que me agreguen y podamos jugar así algún día, ¿no? Así que bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les guste este video y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.